Son las cinco en la mañana Y amanece, Juan Pachanga bien vestido aparece Todos en el barrio están descansando Y Juan Pachanga en silencio va pensando Que aunque su vida es fiesta y rumba, noche y rumba Su planta es falsa igual que aquel amor que lo engañó Y la luz del sol se ve alumbrando Y Juan Pachanga el mamito va peinando Vestido a la última moda y perfumado Con zapatos de colores yeye bien lustrados Los que encuentran en su camino los saludan ¡Ey, ve! Que felices, Juan Pachanga, todos curan Pero llevan en el alma el dolor de una traición Que solo calman los tragos, los tabacos y el tambor Y mientras la gente duerme aparece Juan Pachanga con su pena se amanece Oye, Juan Pachanga, olvídala Oye, Juan Pachanga, olvídala Amanece con la pena Oye, Juan Pachanga, olvídala No, 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 no Te tiene enamorado Oye, Juan Pachanga, olvídala Miren que esto no necesita Oye, Juan Pachanga, olvídate Don bien en pa' chando, olvídala Te olvidará y olvídala Oh Um Um beson, olvídala Hay despierto y tu oro Don bien en pa' chando, olvídala Por lo cierre que nunca te ha querido No hay en pa' chando, olvídala Dale también no olvides No hay en pa' chando, olvídala Esos falsos y es mentiras No hay en pa' chando, olvídala El amor no es un mentir No hay en pa' chando, olvídala ¡Arriba! 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 ¡Arriba!